El actor Johnny Depp presentó en el Festival de Cine de Cannes el filme John DuBarry, con el que consiguió que el público le brindara una ovación de 7 minutos. Durante su discurso, el actor comentó que desde que fue expulsado de las franquicias más importantes de Hollywood, como Piratas del Caribe, se dio cuenta que no necesita de esta industria, por lo que no piensa en Hollywood, no le importa a Hollywood, no necesita a Hollywood. Depp comentó que llegó a dicha conclusión después de que fue despedido de las películas más taquilleras de Hollywood, sin pruebas de las acusaciones, y aprovechó la oportunidad que le presentó la vida para explorar una etapa bastante extraña, donde se muestra cómo realmente es sin sentir vergüenza. Johnny también aprovechó los micrófonos para aclarar que todo lo que se ha hablado de él en los últimos años es ficción horrorosamente escrita, esto en alusión al juicio que tuvo con Amber Heard, donde lo llamaron golpeador, y pidió se tenga mucho más cuidado en lo que se lee en redes sociales y los juicios que se puedan llegar a hacer en contra de una persona.